Y detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto pero aún no es la palabra que el sentinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad vosotros que dormís. Él llama, venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran Rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor. Y esperad por el Señor. ¡Gracias! 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 Aleluya Aleluya Aleluya